Día 70 jugando LOL hasta conseguir novia, este video es diferente a los demás Porque hoy tengo que decirles que después de mucho tiempo Finalmente pasó lo que iba a pasar tarde o temprano Finalmente empiezo a aceptar que soy un porcentaje muy mínimo medio furro No loco, que pensaron que iba a decir, que pensaron que iba a decir No, la puse, no, no, la última vez que yo la puse, yo era la bola, literalmente yo era la bola La verdadera razón por la que esta partida es diferente es porque es una partida de observación De desarrollo de personaje y de redescubrimiento Porque claro, mucha gente piensa que hay quien solo sube videos estompeando Juego Yumi medio Saigo 80-0 Juego no sé qué pendejada jungla sin comprar ítems y me turbofideo No, yo soy honesto, a veces me culean también en Ranked Bueno, también no, solo en Ranked porque en ningún otro lado Y creo que es como esa moda de las redes sociales donde todos son perfectos por Insta Y simplemente generan inseguridad en las demás personas Que no saben que todo es una simple edición y una simple grabación Pues es lo mismo en LOL, piensan que cualquier pendejada que piquean va a funcionar Y que todo es una cagada y que así de fácil es ganar en la grieta del invocador Y no, la verdad es que todos, incluso Faker, lo he visto quedar 0-7 en línea Así que esta es una partida educativa A Yosem en la parte central del mapa, ejecutando sin mucha gracia y con falla mecánica Un campeón que no le tengo mucha práctica Sin embargo, wow, eso rimó, ¿no? Barras, pensalas Sin embargo, me gusta el campeón, estoy aprendiendo a jugar Mira, así que dije, bueno, voy a aprender a jugar Síndra contra Akali Martínez Akali Martínez Así es, estoy casi que probando campeón Contra un tipo que es OTP Me tiene un poco frecida de la línea Y yo intento farmear un poco Estoy jugando con Candela Me va a clavar la mitad de sus habilidades Una emisión Yo soy muy buena gente Y cuando me culea Lo saco de la torreta con las habilidades Porque digo ¿Sabes qué? Noble primera sangre Te la llevaste sin problema GG, weepy Vuelvo de base con el TP que pude haber usado Para no quedarme expuesto a un cuarto de vida Contra un campeón que me salta y tiene Ignite Y aún así pierdo mucho Intentando llevarme los minions Que están en la parte de al frente Por ahora parece frecida la partida Mientras mi equipo en la parte de abajo Está intentando carrearme Haciendo un buen trabajo a la botlane ¿Esto es League of Legends 3? ¿O qué es esto? Como buen mid tengo que rotar para ayudar a mi equipo Así que voy rápido a ayudarle a mi lobito Porque un lobo siempre protege a su loba Au, repórtense con una U en el chat Los lobos, por favor Y ahora vuelvo a la midlane De forma tranquila Pero Akali Martínez me tiene friseada la oleada No puedo acceder a ella No puedo llegar rápidamente Me mete el ulti con la ignición Y ya sé que no tiene caso hacer cualquier cosa Ahí parece que me quedé parado por tilt o algo así Pero la verdad es que mi cerebro explotó Y estaba buscando una oportunidad para escapar Que nunca llegó Ya me volvieron a meter el pito Apenas van 10 minutos de la partida Y el panorama no es para nada asolador Cuando le empiezas a entregar kills a un asesino Es como darle una pequeña muestra de afecto y amor propio A un jugador de League of Legends Ya luego no se lo aguanta nadie Otra vez tenía ulti esta cosa Pero Riot Games, ¿qué es esto? Me salta encima con todo Y me va a reventar debajo de la torreta Tercera vez que muero Para este punto mi mental estaba ya casi por los suelos Mi equipo no me había dicho nada Pero yo ya lo veía venir Yo ya sabía la que me iba a caer Y muy merecidamente por ahora Kaisa y Lulu estaban haciendo un buen trabajo En contra de la voz del enemigo Y Casante, el negro de ojos claros Gigante mamado, Zuna De la parte de arriba, Transformer Estaba manteniendo contra la torreta a su enemigo Dando una clase magistral de cómo no tener el combo de Akali Falló la mitad de las cosas a Akali Martínez Y aún así me quitó casi toda la vida Yo le metí el ulti desesperado Porque ya estaba cansado De que me detonara debajo de mi torre Pero no se moría Yo igual quedaba muy expuesto Y muy cerca de poder morir Ah, que me estás baqueando en la cara Te metes con Elmo Te ríes de Elmo Fua, bueno, me flasheó Con Vito Y para casa otra vez 0-4 Cuatro veces soleado Por el mid enemigo Aunque yo voy 0-4 Mi equipo no se quiere rendir Y digo Bueno, pues vamos a intentar ayudar En lo mínimo Rotar o algo así Pero soy como el niño sin piernas Que quería jugar fútbol No ayudo a gran cosa Simplemente soy humillado por Diego Maradona Y también estampado contra las paredes Como Poppy está haciendo en este momento Tengo que usar flash Combo Me voy para atrás Y ahora al Warwick También se da cuenta De lo fideada que está la Akali Y tengo que aplicar La play legendaria y prohibida No van a ver Ni una sola vez Que mi equipo me pingue No van a ver Ni una sola vez Que mi equipo me doxee No van a ver Ni una sola vez Que el equipo enemigo use improperios En contra de mi progenitora Porque los mutee a todos Importante para no perder el mental Es mutearlos a todos Si empiezan mal Si ven que su equipo está medio pete Que la partida no va bien Que se los van a gapear Mute all instantáneo Háganse el favor Porque da igual Si te la pasas viendo Durante 40 minutos Como te están diciendo De cuantas formas y maneras Te vas a morir Vas a terminar quebrantándote Te vas a terminar fracturando En algún punto Y no es lo que queremos Así que mute all Y vamos a echar para adelante 0-4 yo Sin embargo va 12-8 El marcador global Lo que indica que De esas 4 veces De esas 8 veces Yo tengo 4 muertes Y no doy tanto oro Y todas las tiene Akali Esto está totalmente ganable Y remontable Akali conecta en contra De la nana HD 4K Somos 3 Sin embargo se estaba riendo Y claro hay que entrar Eso es un taunt instantáneo Así que se muere Intentándose llevar la vida De la Lulu Pero no la culpo Es algo que cualquier persona Hubiese hecho Ya tengo mi primer objeto Y una misión importante Más importante que ella Resguardar la parte de abajo De la Akali Que por ahora se mantiene Presionando contra mí Sabe que me gana Demasiado fácil Y mi equipo Por alguna razón Decide dejarme contra ella Y yo voy a corresponder Porque me están carreando a mí Hay que ser humilde Hay que saber acachar la cabeza En la vida y en la grieta También No siempre se sale 30-0 La partida que subí con Evelyn Las tompé en 22 minutos Bueno hay veces que juego Partidas de estas de mierda Hay veces que carreo Hay veces que me carrean Lo importante es el desarrollo De personaje El Warwick le está clavando El diente al enemigo Más duro de lo que yo Le voy a clavar el diente Al que me diga cuánto es 74 más 15 menos 16 En los comentarios Y acabamos de darle la vuelta A esta pelea Con la definitiva de Lulu Nos llevamos la vida De la DC Nos llevamos la vida También de la Poppy Y tomamos el dragón Sin ningún problema Señor Martínez Su hijo es una zorra Akali Martínez No deja de tradearme Me va a meter el combo Y falla la última De las habilidades Que era mi muerte Tengo una misión Importantísima En esta partida Aunque no parece Que esté haciendo nada Y es resguardar A Akali en la línea Laterales Mientras mi equipo Es capaz de ganar El 4 contra 4 La parte fuerte De ellos es Akali Nunca la voy a matar Posiblemente me mate Me humille Me deniegue Farmeo Haga lo que sea Contra mí Pero mi misión Es estar aquí parado Soy el guardián de Troya Y nadie va a pasar Por esta puerta Mientras exista Luego de esa pelea Ultraviolenta Mi equipo logró Tomar las ventajas Necesarias Para que sacáramos El varón Y al minuto 25 Estamos ganando La partida De una forma Bastante considerable De hecho Yo ya estoy a punto De llegar a mi segundo objeto Lentamente voy farmeando La pasiva de Syndra Y ya llego a las 100 cargas Dentro de poco Que son las necesarias Para poder One shotear al enemigo Mientras el equipo Mete presión Por la parte de abajo Voy rotando Ahora que ya Lulu le gastó Todas las habilidades A Akali En este punto Para mí el soporte Simplemente existe Para que le tiren Cosas a ella Y no a mí Voy a usar la definitiva Demasiado tarde Sobre Akali Que igual termina Muriendo A favor de Kaisa Y ahora la partida Se ve bastante A nuestro favor Independientemente De la turbo detonada Que me metió Akali Y de esto podemos Concluir bastantes Cosas importantes Atenção Primero Es importante Saber usar bien A tu campeón Sí Pero más importante Que eso Es saber Qué hacer En el mapa Cuándo rotar Cuándo tomar ventajas Y cuándo hacer Los movimientos específicos Para poder esnobolear La partida Cosa que le faltó A la Akali En segundo lugar Lo que tienes que hacer Si en verdad Quieres ganar la partida Es mutearlos Absolutamente a todos Si las cosas No están saliendo muy bien Porque claro Cuando están ganando Todos se ríen Se pasan packs Se burlan de las Mirorías en conjunto Pero cuando van mal Cae el flameo Caen los comentarios Los pings Que te pueden alterar mucho Te pueden llevar A tomar decisiones Que no quieres tomar Así que es importante Si en verdad Quieres ganar la partida Jugar con todos Estos cabros muteados En tercer lugar Identificar Cuándo es que Se pueden hacer las cosas Hay veces Que por más que te esfuerces Y por más que lo intentes Ya no se puede salvar Y no estoy hablando De League of Legends En este caso Yo identifiqué Que soy el único Que está fedeando Todas las demás líneas Iban bien Y que la ventaja Que estaba tomando Akali Era irrisoria Porque tampoco Tiró mi torreta No tomaba placas Y solo mataba Un tipo Que después de 3 kills Ya no da casi nada De oro Así que La ventaja No era tanta Como podía aparecer Exteriormente Y es que a diferencia De lo que decías Quisofrenia Yo pienso que la vida Si es un anime Han visto esos capítulos Donde sale un personaje Un villano Que no dura demasiado tiempo Pero que está ahí Para enseñarle algo Al protagonista Que nunca en la vida Se le va a olvidar Es ese villano Que hizo todo por ti Que es como un padre Que estuvo ahí Para enseñarte algo Que te iba a servir Todo el resto de tu vida Aunque no estuvo mucho tiempo Se te va a quedar grabado Para siempre Quiero que ahora se tomen Cada enfrentamiento En línea Contra cada campeón Como uno de esos Pequeños villanos Que te van a dar Desarrollo de personaje No tengo idea De como se va Sindra Kali Pero ahora de esta Kali Aprendí un montón De cosas Que no van a volver A suceder Esta Kali Fue un villano Que solo me va a durar 40 minutos Pero me va a dejar Una lección Para toda la vida Y eso es la parte Más importante Es un villano Al que le tomas cariño A diferencia de tu ex Que no le tomas Demasiado cariño La verdad Porque era una cagada Me mataron Porque estaba escribiendo Algo muy importante Que esta es la lección Número 5 del video Humildad No se nos olviden Que estamos jugando Con personas Está bien a veces Reconocer el mérito Del enemigo Especialmente cuando Le ganamos al final Y le rompimos el culo Al pendejo Imaginen que me hubiese ganado No hombre Salgo a reportarlo Y afunarlo en Twitter Pero le gané Así que le digo GG man Jugaste bien Hiciste lo mejor posible Déjense carrear gente No siempre se carrea A veces Sé descarreado Y me parece perfecto Vente Con las nubes Se fue Dios te tardó Pero también Se lo perguita